Por quinta vez se celebra la gala de la ópera de Bonn como velada benéfica en favor de la fundación alemana contra el SIDA. En ella participan músicos de todo el mundo que renuncian a sus honorarios para la ocasión. Las entradas son donaciones para un buen fin. Este año se reunieron casi 200.000 euros, un nuevo récord. Nosotros en Bonn hemos tomado un camino un poco diferente. Nos dirigimos a un amplio sector de la sociedad. Tenemos curadores que también nos representan como embajadores y están dispuestos a aumentar sus donaciones, porque aquí se sienten bien y aprecian que es una tarea que se hace con el corazón. Y además nos atrevemos a tomar nuevos caminos. La actuación de la soprano alemana Simone Kermes fue uno de los momentos estelares de la noche. Nos encontramos con ella unas horas antes. Ha recibido ya dos veces el premio EGIO de la música alemana. Se ha presentado en todos los grandes teatros de la ópera del mundo. Quiere agradar a su público, aunque la causa sea una cuestión seria. Es importante hacerlo, aunque sea algo que no es muy conocido. También tenemos que tener en cuenta que será una larga velada. Cada uno cantará dos temas y habrá muchos discursos. Espero que no se haga demasiado largo. Yo cantaré mi Olimpia muy, 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 muy rápido. Los beneficios de la gala no son solo para los afectados en Alemania. Son también para Mozambique. El proyecto DREAM ayuda a proteger a las embarazadas seropositivas y a sus hijos. El objetivo es evitar la transmisión del virus. El éxito se puede resumir en una frase. De 100 niños que vienen al mundo de madres seropositivas que participan en el programa, solo hay uno que resulta infectado. 99 niños nacen sanos. Esto sería un resultado excelente en Europa y en África es más que excelente. Para la estrella de la ópera, Simone Kermes, es algo natural cantar para una buena causa. Si es una gala contra el SIDA, no me lo pienso. Participo todos los años. Para mí es importante. Me parece importante que se hable de ellos. Hoy en día sigue sin ser normal hablar del SIDA. Este año el programa constaba de áreas de óperas, operetas y musicales y al parecer del gusto del público.